¡Qué vida bué! 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 ¡Qué vida buena! De nombre a Ricardo Liniers y de apellido a Siri. No soy la persona más fotogénica del mundo, pero es lo que hay. Mi abuelo se llamaba a primer nombre de Liniers y mi abuelo tuvo cinco hijas y yo fui el primer nieto varón. Y este pobre hombre con las lágrimas en los ojos habrá dicho pobre Liniers. No es lo mío, la salsa te voy a decir. ¿Qué es lo tuyo? No, al baile seguro no. Aunque con suficiente estímulo etílico veo cómo va a saltar. ¿Nos estabas contando qué haces publicadas en Etiqueta Negra? Publiqué, sí, un par de años en Etiqueta Negra. ¿Qué publicaste? ¿Macanudo? No, publicaba una historieta que se llama Cosas que te pasan si estás vivo, que son como historietas autobiográficas. Y son aventuritas mías. Y a los políticos hay que dibujarlas, ¿no? Acá, ese es el presidente de Alan García, un poco más inflado. Una vez me querían presentar a la hija, cuando vine la última vez acá estábamos en una descarga, me llevaron a bailar y había un borracho, no sé si era verdad su cuento, me decía que está la hija de Alan García, tenés que conocerla y yo estaba bailando. La hice medio rebeldona. Claro, me dijeron que era así, así que por ahí estaría bailando ahí la descarga, no sé, al final no la conocí. Sí, estuvo muy divertido. Y en Argentina, y ya calculo que en el resto de Latinoamérica y el mundo también, todos los, la generación mía empieza a leer leyendo Mafalda. Así que por eso cualquiera era argentino de mi edad y lo primero que leyó solo en su casa fue Mafalda. Y yo empecé por ahí. Así que ya de salida, el enamoramiento de la historieta se me equipara con todos los libros. El tipo que me hizo crear libros es Kino, entonces a veces que lo veo me pongo muy tímido y le digo hola Kino. Y él es muy tímido también y me dice hola Liniers y listo, es como tenemos una relación muy cortita. Pero a mí me da mucha impresión cuando lo veo, porque le tengo mucho cariño. Y después siempre fui encontrando historietas que me servían y que me gustaban en ese momento de mi vida. Tuve la suerte de ir, cuando ya era más grande para leer, primero leía Tintín y Asterix y después era un poco más grande para eso y encontraba revistas tipo de la revista Fierro, Metal, esas como más así de ciencia ficción. Y después encontré Maus y Daniel Close, pero siempre fui encontrando como historietas que me gustan. Y ahora estoy acá haciéndolas. Todo este bagaje de historietas que tienes ha confluido en lo que es Macamudo, Bonjour. Todo, no solo las historietas, también las películas que vi, las canciones que escucho, los libros, todo influye. Yo siempre trato de subvenzar las influencias que tengo porque me gusta mucho que la gente vaya y soy como muy recomendador. En las historietas si te fijas hay muchos Chaplins y cosas así porque creo que la gente vea eso. Y a mí me influyó mucho Chaplins y Calvin and Hobbes y Mafalda y los Monty Python. Entonces siempre que puedo meto ahí una referencia. Porque además siempre hacen esta comparación entre Enriqueta y Mafalda. Sí, es ineludible. Cualquier dibujito en Argentina que sea un niño y otra que es ya Matías también, que era con Mafalda, que se yo. Pero la verdad es que Mafalda me parece que va a haber una sola, seguro. Es como el gol de Maradona a los ingleses. Va a pasar una sola vez. Esos goles no pasan dos veces. Siempre en tus historietas tienes dos espacios, ¿no? Siempre está muy fijo en la ciudad y también en el campo. ¿Líneas que prefieres el campo o la ciudad? Sí, la ciudad siempre, si te fijas, es como más fría, más violenta en las historietas y el campo es como más. Y yo viví toda la vida en la ciudad, por eso quiero vivir en el campo, pero sin embargo vivo en la ciudad. Es esa especie de contradicción que tenemos todas las personas urbanas. Soy medio guirial en ese sentido, ¿no? Es que lindo el campo, pero necesito el ruido. Pero tengo la fantasía de en algún momento partir de una cabaña en medio del bosque y escribir una novela de 800 páginas. Me interesa esa contradicción que tiene la ciudad, esa cosa que me repugna y que me era... ¿Es por eso que los personajes en tu ciudad los sueles llamar por sus apellidos? Puede ser que sean como más abstractos que los personajes en la ciudad. No me había fijado. Me había investigado. Creas personajes en verdad por montones. ¿Qué es fascinante ahí en este impulso creado para ti? Y la cantidad de personajes es porque... Primero me aburro mucho de hacer algo mucho tiempo, de repetir lo mismo, ¿no? Siempre trato de encontrar como nuevos registros de humor o nuevas cosas. Y para buscar esos nuevos registros muchas veces tenés que buscar como un personaje que se adapte a ese humor. Entonces yo cuando empecé a hacer Macanuda tenía como un humor medio bizarro en la historieta, un humor absurdo. Quería hacer algo muy absurdo, entonces inventé Los Duendes. Quería hacer algo como más clásico. Y más este, un personaje tipo Calvino, Mafalda o Charlie Brown. Entonces había aparecido en Riquetto. Pero quería hacer algo misterioso. Un misterioso. A veces tirás del piolín y vas saliendo y hay mucha tela, hay mucho material. Y otras veces son dos o tres chistes y ya está. No aparece nada más. ¿Y dónde salió Johnson? Johnson fue uno que empecé como muy divertido y después no le fui encontrando la vuelta. Pero Johnson era como un señor que lo echaron de su trabajo y tenía una ropa muy linda. No tengo la menor idea que más. Cuando empiezo también no sé muy bien a dónde estoy yendo. Con el hombre misterioso, con Johnson, con Alfio la bola troglodista. Los dibujo y digo no sé qué es esto, pero hay algo acá que me hace gracia. Y cuando le echaron del trabajo a Johnson después lo hice como buscar la felicidad. Y tenía un pajarito al lado. Y siempre tenía la teoría yo de que el pajarito era la felicidad y Johnson nunca le dio gol. Por ahí comentan que Johnson o Carlitos el pajarito, ¿alguno de ellos dos son tu alter ego? Sí, yo soy los dos. Estoy buscando la felicidad y no me doy cuenta que es Carlitos pajarito. Apareces ocasionalmente en tus tiras cómicas como un conejo. ¿Esto se debe a McVinney? Y claro, cuando dibujé el conejo ya sabía que McVinney se dibujaba así. Y dije listo, buenísimo. Vamos a seguir a los maestros. Y empezó en un, yo en verdad dibujaba historietitas de conejos antes de dibujar, antes de meter los pingüinos en mis historietas entraron los conejos. Cuando no me publicaba nadie y eran las historietitas malísimas. Y también me gustaba mucho Monty Python, hay una escena de un conejo en los caballeros de la mesa cuadrada donde van como Lancelot y el Rey Arturo y todos a una cueva donde va a salir un monstruo y sale un conejito blanco. Y todos como que dicen, ah bueno, este es el monstruo. Y de golpe el conejito blanco les empieza a cortar las cabezas a todos. Y claro, es muy gracioso como bichito. Y hubo un momento en que yo quería investigar mi vida un poco en la historieta. Quería ese registro de humor también como crecía. Y si me dibujaba como a mí mismo me daba como una vergüenza. Entonces, lo del conejo es más como el disfraz de Batman. Batman disfrazado sale a hacer papelones por la ciudad, pegarle a la gente y esas cosas. Y cuando está de normal es una persona más normal, decente. Estamos acostumbrados en tus tiras de Macanú a ver estos personajes tiernos y con un humor bastante sensible. Y de pronto aparecen estas tiras conceptuales. ¿Por qué? También me gusta que te tome de sorpresa lo que no lo veas venir. A mí me encanta el chavo, por ejemplo. Me parece buenísimo. Y cada vez que Kiko dice chumma chumma, me cae bien Kiko, entonces ya que es simpático. Pero no me muero de risa ya. Por ahí las primeras veces que lo vi me hizo mucha gracia. Pero ya lo ves venir muy de lejos. En cambio, cuando algo como el conejito este de Monty Python no hay manera de que te lo prefigures, ahí es donde me sale como una carcajada de sorpresa. Como una trompada de un boxeador que entra cuando tenés la guardia baja. Y para hacer eso me sirve cambiar mucho de registro y de personaje. ¿Alguna vez han comparado tus tiras conceptuales con la gráfica de Gary Baseman? ¿Qué piensas de eso? Y me encanta Gary Baseman también. Lo conocí en Barcelona. Un personaje. Es como una especie de superestrella del dibujo y la ilustración. Pero muy yanqui, viste. Como muy vendedor el tipo. Iba con todos los posters y las remeras y qué se yo. Cómo funcionan los americanos, saben, vender muy bien sus cosas. Pero me encanta lo que hace, así que si lo comparan, yo soy feliz de la vida. Todo viene de algún lado, así que seguramente entre las muchas cosas que vi en mis dibujos, viene el amigo Gary. ¿Y vas a hacer tu crónica de viajes de Lima? Y hice una, la publiqué, de hecho. Hay un libro que se llama Conejo de Viajes, que salió hace un par de años y que está mi viajecito acá en el 2007, creo que es el que vine. Y ahí cuando bailaba era descarga y me querían presentar a la hija de Alan García. Y esta vez, como vine medio enloquecido con el recinto. Las recitales con Kevin son como otras velocidades de viaje y no tengo tiempo, no paro un segundo. Entonces no tengo mucho tiempo de dibujar. Pero algo seguramente saldrá. Estuvo muy lindo este viaje. Que hicimos Chile y después Perú. Y vemos como que todos son muy parecidos y que todos dicen un del otro, Chile, Perú. Así que la pasamos muy bien y haciéndose recitales con Kevin y yo me voy a dar de la brisa. De manera muy, muy increíble. Y todos están diciendo, hola, Ricardo, los dibujitos. El nerd que hay en mí se siente en Rockstar, así como me ha dicho, dice. Igual es medio nerd. No estoy haciendo dibujitos, pero es lo que hay. No estoy haciendo dibujitos, pero es lo que hay en mí, No estoy haciendo dibujitos, pero es lo que hay en mí.